Desde tempranas horas de este día fueron muchas las personas que se levantaron con la iniciativa de querer llegar temprano hasta su lugar de trabajo en la capital del país. Pero llegando hasta la terminal interdepartamental de Aguachapán la sorpresa fue grande, pues nuevamente la ruta 202 de las estrellas de occidente se encuentra en suspensión de labores y hasta el momento los usuarios del transporte público desconocen del porqué. La noticia cayó como balde de agua fría para muchos salvadoreños. Esperanza, por ejemplo, esperó por varias horas para poder abordar una unidad del transporte colectivo y movilizarse hasta la capital. Tendría que estar luego en el trabajo y me exigen estar un poco más a la hora. ¿De qué hora está usted? De las cuatro y media, sí, de las cuatro y media. ¿Y cómo le ha afectado? Demasiado, que ya me están llamando. Son más de 100 las unidades que desde temprano amanecieron apagadas ante esta decisión, mientras que otros afirmaron que no fue situación que les afectó. Pues nos afecta porque nosotros en los trabajos tenemos que estar temprano y no hay buses, pues ¿cómo nos vamos? No, pues nada. No, nadie dice nada. Y como usted ve, está todo vacío, no hay buses. Por su parte, elementos policiales están tomando medidas ante las amenazas efectuadas por parte de estructuras delincuenciales hacia esta ruta, ya que esto se convirtió en el motivo del por qué la suspensión de labores. Bien, como policía, la medida que se han tomado es seguridad en todo lo que es la terminal. Como ustedes pueden observar, pues hay personal desde la madrugada, desde como a las tres de la mañana, ante estas amenazas. Siempre se mantiene personal lo que son en los alrededores. Ahora bien, cuando hay este tipo de amenazas, obviamente la seguridad es más profunda. Ahora bien, otra medida que ha tomado la policía son los controles vehiculares que se realizan hasta lo que es el límite con lo que es Chalchuapa. Al cierre de la nota, a eso de las 10 de la mañana fue levantada la suspensión de labores de la ruta de las 202 de las Estrellas de Occidente. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, para Punto Noticias.